Sí, efectivamente en este momento hemos hecho el convenio correspondiente para el mantenimiento de la carretera de la jurisdicción del Distrito de Santa Cruz de Andamarca. ¿Cuánto tiempo le han cedido la máquina? Son 20 días que nos han cedido para poder hacer el mantenimiento. ¿A partir de qué fecha? A partir del día 22 de este mes. ¿Qué tipo de maquinaria le están cediendo a la municipalidad? Nos ha cedido un carga frontal y una motonivel a la hora. ¿Y qué trabajo se va a hacer en su distrito, señor alcalde? Sí, mayormente el mantenimiento correspondiente a este año, el mantenimiento total, sí. Comunidades de Santa Cruz, Santa Catalina y San Juan de Chao, que es lo que corresponde al distrito. Esto es importante para poder mantener tanto las vías y darle seguridad a los propios comuneros. Bueno, esa es nuestra preocupación como gobierno local de tener mantenido la vía de comunicación. Gracias.